¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El de hoy tenemos otro video de Mega Man X Dive. En el video de hoy vamos a platicar un poco sobre las cartas, que es un tema que me habían estado pidiendo mucho. ¿Cómo funcionan? ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Los efectos? ¿Se acumulan? ¿No se acumulan? ¿Vale la pena mejorarlas? Y todas esas cosas. En cuanto a qué carta le conviene a cada personaje, eso lo voy a tocar en diferentes videos. ¿Por qué? Porque si aquí me pongo a ver a cada personaje, nos vamos a tardar un montón. Entonces, creo que eso lo vamos a dejar para videos de showcase o videos de análisis. Ahí les voy a decir, ¿saben qué? A este personaje le conviene más este, a este, a este. Aquí vamos a ir a ver un poquito más general. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a platicar es dónde se consiguen las cartas. Muy fácil. Las puedes conseguir en la tienda. En la tienda de fichas, tanto de arena como cooperativo, aquí puedes conseguir cartas. Como puedes ver, todas estas cartas son específicas. ¿A qué me refiero por cartas específicas? Que le corresponden... Por cierto, no me compraré esto. Que le corresponden a un personaje, ¿no? Que tiene un efecto específico para un personaje. Esta carta de Leviatán tiene un efecto específico en el caso de que la equipes a Leviatán y no le va a servir este efecto a algún otro personaje. Esta carta de Pandora tiene un efecto específico para Pandora y para nadie más. Esta carta de Protoman tiene un efecto para Protoman. O sea, todas estas cartas que ven aquí en la tienda, tanto en la de arena como de cooperativo, todas estas cartas tienen un efecto específico. Entonces, esas son las primeras cartas. Luego, la otra fuente de cartas es el modo arena. Ustedes, al hacer batallas, en la recompensa, diariamente pueden obtener un sobrecito. Un sobrecito azul, que esta les puede dar una carta azul o morada. Reza B o A. Y semanalmente les dan, de hecho, un sobrecito morado. O sea, estamos hablando de que, juntando toda la semana, pueden conseguir 8 sobres azules y un sobre morado. Es decir, tienen para sacar 9 cartas semanales. Adicional a esto, de repente sacan otras misiones. Por ejemplo, tenemos ahorita las misiones de regalo de Navidad, que nos dan sobrecitos. Nos dan, de hecho, 3 morados. Creo que en esta caja también te pueden salir. Creo. Además, por ejemplo, metieron estas misiones también, que son de completar el elevador. Y aquí citado una carta en específico. Entonces, van a estar metiendo un poquito más de eventos y cosas donde también vas a poder obtener cartas. Por ejemplo, en la norteamericana sacaron un login bonus que nos daban un sobre morado, que venían puras cartas de Mega Man Xe. En la versión Taiwán, en la Guild, te dan cartas. Luego también hay eventos, justamente. Bueno, aquí ya no hay ninguno. Pero hay eventos como, en vez de darte, por ejemplo, un chip, como los que estuvieron dando de Storm Eagle o de Boomerang Kuwanger, en vez de darte chips de estos compas, te dan un sobre de carta o te dan una carta en específico. Entonces, van a estar sacando más formas de estar consiguiendo cartas. Así que, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, bueno, es un poquito hablar de las diferentes tipos de cartas que hay. Hay tres rarezas, azul, moradas y doradas, que es B, A y S. Las cartas azules, que son las más comunes, pues, bueno, estas son muy pocas las que tienen efectos específicos. La mayoría solo te da un incremento de stats. Entonces, bueno, tienen que ir checando que tengan un efecto pasivo, que es esto. Esto de aquí tiene efecto. Esta de aquí tiene efecto. Entonces, son las que tienen que guardar mejor, ¿no? Porque a veces sí la pueden aprovechar. Como, por ejemplo, esta carta que yo uso bastante. Es bastante buena para pasar eventos o historia, porque te va curando cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, por ahí te puede ayudar. En cuanto a las cartas moradas. Ah, por cierto, bueno, sí hay cartas azules que tienen doble efecto, pero son cartas específicas, las que compras en la tienda. Ahora, pasando a las cartas moradas, aquí también hay cartas que no te dan ningún efecto, como pueden ver. Pero ya hay un poquito más de cartas que te empiezan a dar. Entonces, ahí, este... Esas justamente. Guárdenlas. Estas, de hecho, las regalaron. Y en cuanto a las cartas doradas, siempre, 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 siempre tienen efecto. O sea, no hay ni una carta morada, según yo, que no tenga efecto. Pueden tener uno o dos efectos. Las cartas específicas siempre tienen dos efectos, porque justamente uno de esos efectos es para un personaje en específico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y, bueno, entonces, esto sería otro de los puntos. ¿Cuáles son las cartas que conviene mejorar? En mi opinión, las de las... Bueno, primero, con las azules, las que conviene mejorar, las que conviene subirle estrellas, son las cartas que tienen efecto. ¿Por qué? Porque el efecto tiene una ligera mejora. Por ejemplo, una carta de Baton sin estrellas, sube nada más un 6%. Ya maxiada, sube un 8%. La carta de Marino, por ejemplo, maxiada, te sube un 9.75% de vida. Mientras que la carta sin efecto, la carta sin maxiar, más bien, de esta Marino, te sube nada más un 6.5%. Por ejemplo, aquí podemos ver que es un buff más alto. Entonces, las cartas que tengan efecto son las que definitivamente conviene subir de nivel. O sea, las otras no. ¿Cómo se suben de nivel? Bueno, ¿cómo se suben las estrellas? Muy simple. Tienen que usar las copias. Bueno, hay dos formas. Pueden usar la copia. Es decir, por ejemplo, a ver, una que tenga dos veces. Digamos esta, ¿no? Bueno, pongamos esta. Le ponen en potenciar. Ah, bueno, de hecho, aquí tengo un azul. Es más, para que quede mejor el ejemplo. Por ejemplo, esta carta que tengo aquí, ¿no? Le pongo potenciar. Selecciono una carta que es igual a esta y como pueden ver, adquiere una estrella. Entonces, le pongo aquí. Se va a gastar esta carta. Se va a desaparecer y se adquiere la estrella. Esa es una forma. La otra es con unos objetos especiales que son estos como sobrecitos. Esta también te da una estrella. Azules también hay. Entonces, aquí también es forma de subirlo. Pero esos sobrecitos, gástenlos en cartas un poquito más exclusivas, ¿no? Que no sean tan fáciles de conseguir y, bueno, para que les puedan sacar un mayor beneficio. Los sobrecitos dorados, estos, según yo, todavía no los han dado. Así que la única forma de mejorar cartas doradas por ahora es comprando justamente las copias. El nivel de la carta, o sea, hasta qué nivel conviene subirla, potenciarla, esto ya va a depender, pues, de tu nivel. La puedes subir al máximo del nivel que tengas tú y, obviamente, aquí lo que te va a dar, o sea, tú cuando subes de nivel una carta, vamos a subir, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿no? Información básica. Tiene 1,043, 1,710 y 2,61. Vamos a subirle un nivel nada más. Era esta, ¿no? Vamos a subirle un nivel. Y vamos a ver que los stats suben. 1,091, 1,788 y 2,72. Entonces, si quieres conseguir un poder total más alto, pues, las cartas que le vas a equipar a tu personaje tienen que estar maxeadas, ¿no? Tienen que estar a tu nivel para que, pues, tú puedas alcanzar todavía más. Entonces, esa parte. Ahora, con los personajes, ¿no? Aquí es donde viene un poquito el problema. Más porque vamos a tocar justamente el tema de los efectos. Ahora, los efectos de las cartas, como pueden ver, necesitan una cierta condición a cumplirse. Que, por ejemplo, aquí, pues, bueno, las cartas específicas, la condición de la primera habilidad es que se la equipes al personaje. Por ejemplo, esta carta solo va a activar esta condición si está equipada en un First Armor X. Nada más. No te pide otra cosa. Esta se activa si está equipada con una marino. Pero podemos ver, por ejemplo, este efecto de aquí, ¿no? Adaptabilidad de homeopatía. Cuando los puntos de vida son del más del 50%, reduce el daño en 5%. Y la condición activa no es un personaje, sino es un combo. Que es verde, rojo, rojo. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo lo activamos? Bueno, aquí es donde viene lo verdaderamente importante. Porque para estos combos justamente de tres cartas, lo que ocupa es un personaje de cuatro estrellas. ¿Por qué? Porque el personaje de cuatro estrellas tiene tres slots de cartas. A diferencia de, por ejemplo, este personaje de dos estrellas que solo tiene dos slots de cartas o personajes sin estrellas que solo tienen una carta. Entonces, los personajes que no tengan estrellas, desgraciadamente, no van a tener ningún combo a menos de que sea una carta específica. Como, por ejemplo, mi First Armor X. Que en este caso, pues, el único efecto es este. Y nada más va a tener este porque no hay manera de que le ponga un combo a menos de que le abra más slots, que es dándole estrellas, ¿no? Entonces, eso es lo malo. Pero, bueno, ya teniendo los slots desbloqueados, pues, puedes hacer ciertos combos. Por ejemplo, hay las cartas azules también. De hecho, no solo las azules. También hay moradas y doradas. Hay algunas cartas que tienen combos de nada más dos slots. Esto es bastante bueno porque te dan la chance de que justamente con personajes que solo tengas con una estrella, pues, les puedas meter un beneficio, ¿no? Por ejemplo, todos los de una estrella van a tener esos dos slots. Entonces, aquí puedes justamente activar este... ¡Ay! Ya hice más chiquito esto. Aquí justamente puedes activar, pues, este... Algunos efectos. A lo mejor no van a ser los efectos más fuertes o cosas así, pero, pues, al menos algún beneficio te pueden dar, ¿no? Entonces, para que lo tengan también en cuenta, lo único que tienen que hacer para activar ese efecto es simplemente seguir la combinación que te piden. Por ejemplo, esta carta que tengo aquí te pide una combinación... Bueno, este efecto de esta carta que tengo aquí te pide una combinación verde-verde-rojo. Entonces, aquí tengo una carta verde, una carta verde y una carta roja, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí nada más te pide dos. Rojo-verde. Entonces, este rojo, esta verde. Listo. Este efecto que tengo aquí te pide rojo-rojo-verde. Entonces, aquí no se cumple porque tengo dos verdes y uno rojo en lugar de dos rojos y uno verde. Entonces, ahí tienen que checar. Pero, por ejemplo, convendría cambiarle esta carta por alguna otra pues sería cuestión de ver. Si a lo mejor tengo una verde a la cual le puedo sacar provecho, este... Que creo que no tengo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, aquí si fuera esta condición, un verde-rojo, estaría bien porque... A lo mejor no ganaré tantos stats como con una morada, pero voy a ganar un poquito de daño, ¿no? Entonces, ahí sí le podemos sacar provecho. Pero en el caso de que vean que ya ningún efecto le van a poder sacar provecho, pues lo mejor que pueden hacer es meterle una carta de mayor rareza y la que tengan con mejor stat, mejor nivel, para que les dé un buff más alto, prácticamente. O, por ejemplo, esta no te aporta ningún efecto, pero sí te aporta unos stats más altos por lo que voy a alcanzar un nivel de poder mayor, ¿no? Entonces, tienen que considerar esto. Ahorita, la verdad, está difícil un poco hacer combos porque, les digo, no han dado tantas cartas. Ya en un futuro, con todas las que van a dar, o sea, vean, por ejemplo, en la versión Taiwan, ¿cuántas tengo? O sea, en la versión Taiwan han dado bastantes, entonces ya en un futuro ya no van a batallar con esto, pero ahorita sí, pues traten de acompletar ahí con lo que tengan, les digo, acompleten con una de rareza mayor para que agarren un mayor beneficio y, pues por ejemplo, traten de equiparles cartas acordes al personaje. Les digo, no voy a ponerme a platicar de cada personaje, pero sí les puedo dar ese consejo. Si van a hacer historia o van a hacer un evento difícil, por ejemplo, esta carta les puede servir porque les da curación. Si es un personaje que tiene uso de booster e incluso en su pasiva tiene maestría de booster, como por ejemplo, platicamos el otro día con X, pues, por ejemplo, le pueden llegar a poner una carta como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como esta, que te da un aumento de daño de booster de 6%. Está mal. O por ejemplo, las cartas que estas que dieron a un personaje que pueda meter algún efecto de estado de daño o a lo mejor que el equipo es con un arma que justamente pueda hacer esto. Entonces, ya es cuestión de que cheques. Por ejemplo, de las cartas que están en la tienda también, a lo mejor no tienes a Sigma, a lo mejor no tienes a Pandora, pero por ejemplo, su efecto secundario puede servirle a cualquier personaje. Cuando tu objetivo es un jugador, aumenta el daño que causas en un 6%. Lo único que te pide es que hagas esta combinación. Entonces, para PvP esta carta puede ser bastante útil. Aunque no sea con Pandora que la estés equipando, aunque no estés ganando ese efecto, este efecto sí lo puedes ganar y a lo mejor te va a servir bastante. O este de aquí, con un personaje que pueda meter lentitud, como yo tengo justamente a mi Cinnamon que mete en el jeringazo lentitud. Entonces, podría equiparle esta. De hecho, viendo por ejemplo aquí esto, esta carta es verde. Esta carta de Pandora que vimos es azul, y estoy viendo que esta combinación es verde-verde-azul. Entonces, ya tengo aquí una carta azul, ya tengo aquí una carta verde, entonces puedo meterle una carta verde de las que yo tengo o puedo a lo mejor checar si aquí hay alguna otra carta verde que puede servir. Por ejemplo, esta de Parálisis no me sirve, checo otra. A lo mejor esta de cero no se cumpliría porque esta es rojo-rojo-verde. Entonces, es cuestión de que vayan viendo. Ya, si ven que no le va a servir ninguna, pues aquí depende a qué vayan. Si van para PvP, pues la verdad el stat no importa mucho. Si van para, les digo, para un modo PvE, pues ahí sí traten de meter una de mayor rareza para servirle más. O por ejemplo, eso es lo último que quería platicar. Puedo meterle otra carta de estas. Podría meterle dos cartas de Sigma y una carta de Pandora. ¿Por qué? Porque estos efectos, como pueden ver, no menciona que no se puedan acumular. De hecho, las cartas específicas, el efecto específico más bien, aquí claramente te dice, cuando equipas más de una copia de una carta, solo se activa la carta que esté en la ranura de la derecha. Aquí, el mismo efecto te está diciendo, solo se activa una vez este efecto. No se puede acumular ni nada por el estilo. Sin embargo, este efecto de aquí, en ningún lado te dice que no se puede acumular. Lo mismo, por ejemplo, de la Pandora. Aquí te dice, cuando equipas más de una copia de una carta, solo se activa la carta que está en la ranura de la derecha. Este efecto no es acumulable, este efecto sí. Entonces, por ejemplo, podemos usar esto, ¿no? Podríamos usar una carta azul y dos cartas de Sigma y se cumpliría justamente estas pasivas, estas condiciones y ya estaría ahí bastante chido, ¿no? Les digo, para PVP podría ser una buena combinación siempre y cuando sea un personaje que pueda meter lentitud en alguno de sus ataques. Entonces, así es como tienen que ir viendo ustedes, tienen que ir viendo los efectos, qué hace cada uno, cómo pueden equiparlo. Les digo, ahorita sí está muy complicado porque no hay tantas cartas, pero no se preocupen que en un futuro pues iban a llegar mucho más. Entonces, bueno, espero les haya gustado, espero les haya servido este video, que sí ha quedado un poco largo, pero voy a tratar de segmentarlo para si quieren ir a ver detalle en específico. Si les ha gustado el video, por favor, no se olviden de dejar un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando y compartiendo los videos, haciéndose miembros del canal usando mi código de creador de Epic y que tenemos un Discord oficial del canal donde pueden preguntar cualquier cosa, pueden ponerse de acuerdo en cooperativo, pueden compartir sus pools. Les dejo el link en la descripción. Muchas gracias por todo su apoyo y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!